Aquí estoy a 13 de junio de 2023 y detrás mío tengo el edificio que está aquí, que estoy apuntando. Es el ayuntamiento de Camarma de Esteruelas y la torre ahí, en el fondo. Llego aquí al pueblo, muestro un poco aquí la plaza. Me ha venido un chiste a la mente. Y llego aquí pasadas las 22 horas y 30 minutos. Porque este es el pueblo nuevo de hoy. Ay, qué risa que es que ha pasado. Algo aquí que ha pasado a una persona y me ha venido un chiste a la mente. Me da una gracia. Bueno, continúo con el vídeo. Porque no quiero estar aquí media hora grabando esto. Y llego pasadas las 22 horas y 30 minutos. Porque este es el pueblo nuevo de esta noche. Vengo aquí por primera vez al pueblo de Camarma de Esteruelas. Para salvarme. Para salvarme. Porque cada lugar nuevo que visito, cada lugar nuevo que voy, pues significa que no puede matarme y no puede tomar mi cuerpo. Es decir, es la verdadera razón de mi visita al pueblo. Y llego de noche porque he trabajado todo el día. Bueno, no todo el día. Toda la tarde. Estuve durante la tarde. Poco más de cinco horas trabajando. Repartiendo comida. Y ahora que llego aquí al pueblo, pues... Mi intención es encontrar un lugar donde estar y donde descansar acordemente. Y mencionar de paso que estoy tranquilo, que llego aquí bien. Parecía que iba a llover durante el día en Madrid. Y no llovió después de... Se nubló. Un atardecer muy bonito. Y pues eso. Visitar un pueblo nuevo. Probar un producto nuevo. Conocer gente nueva. Estar tranquilo. Realizar una nueva actividad. Viajar a un lugar nuevo. Son cosas que me salvan. Es lo que me ha dicho. La más importante de todas es estar tranquilo. Y por eso es que grabar un vídeo y dar constancia de que estoy aquí, pues también es importante. Y... Ese es el vídeo de hoy. 13 de junio. Cama arma de Esteruelas. Comunidad de Madrid. Muestro la plaza antes de acabar el vídeo.